Bueno, nosotros al sector lo defendemos, primero lo conocemos, que eso a veces, lo digo esto porque hay muchas políticas públicas que se desconoce al sector productivo. Desde hace mucho tiempo, a nivel nacional, me parece que hay un profundo desconocimiento de lo que pasa en el sector productivo nacional. Por eso hay políticas tan equivocadas, inclusive políticas que penalizan la producción. Después, me parece que hay que proteger al sector, y por eso ustedes han visto que nuestro gobernador, como ha sido antes también el gobernador Schiaretti, se ha puesto siempre a defender al sector productivo más allá de que ha valido a veces pelearlo con el gobierno nacional. En el último tiempo, esta ley ómnibus que había enviado el presidente contemplaba no solamente el mantenimiento de las retenciones a la exportación agropecuaria que son gravosas para el productor, sino que las ampliaba. A todas las economías regionales y también a toda la industria, automotriz, metalmecánica, la industria de la maquinaria agrícola, la industria de la economía y conocimiento, todos pagaban retenciones. O sea, en un país donde se necesitan dólares, que vos necesitas producir más para exportar más, para generar recursos, lo que hace este gobierno es ponerle el pie encima y sacarle plata al sector productivo. El sector productivo está en Córdoba, Santa Fe, el interior de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Tucumán, ahí está el sector productivo. Por eso que cuando el presidente dice que las provincias viven de la nación, la verdad que se olvida de esto, ¿no? Este año nosotros vamos a poner en estas cosechas que ojalá sea buena, porque el tipo va a acompañar en Córdoba más de 3.500 millones de dólares. Yo le voy a decir un dato que es muy característico para que ustedes lo puedan difundir a lo mejor. En Córdoba el impuesto inmobiliario rural paga el dueño del campo por cada hectárea aproximadamente entre 20 y 40 kilos de soja por hectárea. 20 o 40 kilos. Eso va todo al Fondo de Desarrollo Agropecuario en un 90% y vuelve al sector productivo para seguridad rural, para infraestructura, para consuelos camineros, canaleros, de conservación de suelo. Cuando él paga retenciones, ya sea que alquile o que produzca, está en un promedio de 700 a 1.200 kilos por hectárea. O sea, para que tengan en cuenta, de 20 y 40 kilos a la provincia, de 600 a 1.200 a la nación. A la provincia vuelve y de la nación queda todo en el AMBA. Fíjense la diferencia de cómo se construye un país. A la provincia vuelve y de la est ülkenas el país. ¡Gracias! Gracias.